Entonces, se llevaron a tu amigo, ¿verdad? Debo encontrarlo. ¡Traerlo de vuelta! Mira, niño. Lo lamento. Por lo de antes. También debo admitir que llegué a sospechar un poco de ti. ¿De mí? Bueno, no todos los días tengo a una cabra en mi tienda preguntando por cosas que no debería en primer lugar. ¡Me vuelve loco! Yo pensé que estabas con la reina malvada. Eso es todo. No lo toleraría. No. Ella se enojó conmigo desde que llegué a este lugar. Oh, sí. Me doy cuenta ahora. ¡Qué pena! Te metiste en su camino. ¿Por esa gema que estás buscando? Bueno, puedo suponer porque no es tu amiga. Necesito saber en dónde lo esconde. ¡Oh! Yo puedo decirte. Y sobre la gema también. ¡Tienes que ayudarme! ¡Uf! Podría. Pero sería un suicidio para ti, niño. Odiaría llevar tu sangre en mis manos. Hmm. Además, estaría arriesgándome demasiado yo también. Son muchos problemas, ¿sabes? Oh, vamos. No te agrade, Elaine. Ni a mí tampoco me agrada. Y ya sabes lo que dicen. El enemigo de mi amigo, el amigo de... El enemigo de mi enemigo, amigo es... ¡Yo! No podría haberlo dicho mejor. Ok. ¿Amigos contra la reina? De acuerdo. Primero, debo cantar algo para ti. ¿Por qué? La gema está en lo profundo de los tesoros de Elaine. En un lugar repleto de trampas. Por suerte para ti, sé cómo pasar. Pero, escucha con atención. La reina pirata, lista y mala es. Su tesoro quiere ocultar. Profundo y oscuro, valiente serás. Para ese oro encontrar. Muchos lo intentaron, nadie lo logró. Y ahora atrapados están. Si es que tú escuchas, yo te lo diré. Antes de tu horrible final. Valiente y velo serás. Pues la cueva maldita está. Ven con firmeza. Pues vaya que aterra la cueva de Elaine. A pesar. Al dios del oro. Ella alabó. Por todo un tesoro sin fin. ¿Qué podrías querer si todo tienes tú? Eso yo no sabría responder. Si es que hay una fiesta y tú estás ahí. Y comienza a bailar y a orar. Encuentra pareja y empieza a danzar. O si no la harás enojar. Valiente y velo serás. Pues la cueva maldita está. Ve o firmeza. Pues vaya que aterra la cueva de Elaine. Apestá. Y cuando la encuentres, no corras dentro. La suerte no acompaña al temerario. Ok. Entonces, ¿está en una cueva? No es cualquier cueva. Está totalmente cerrada por fuera. Necesitarás su llave. Seguramente la que Elaine siempre lleva. Debería estar en un fuerte muy elegante. Puede que también esté ahí tu amiguito. ¡Genial!